Muy buenas a todos de nuevo. En este vídeo vamos a hablar de algunas informaciones sobre jugadores que supuestamente son pretendidos por el Real Madrid o le interesan al Real Madrid. Hemos visto informaciones estos días sobre eso, ¿no? Hemos desmentido algunas en este canal directamente, aunque no solemos hacerlo mucho, pero cuando son tan claras y evidentes, pues, oye, lo importante es llevar la mejor información a nuestros suscriptores, ¿no? Y yo tengo un compromiso con vosotros. Una es, por ejemplo, la de el Cuti Romero, buen, buen central del Tottenham, pero que el Madrid no estuvo ahí ni va a estar. Y lo que ha salido, pues, ha sido, os comentaba, una filtración de su representante. Madrid jamás estuvo en ese negocio, que se hablaba que estaba ahí por si fallaba. Lenny lloró, cosa que el objetivo del Madrid es Lenny lloró y ya está, no hay más que hablar. Otra es la de Joshua Kimmich, jugadorazo tremendo que a mí me encanta. Jugador que yo creo que perdió su oportunidad en 2020, yo creo, no, seguro, perdió su oportunidad en 2021 cuando, en la última renovación con el Bayern. Es un jugador que si estuviera libre, si hubiera acabado contrato, pues, ahí sí, ahí sí, desde luego. Y sería una negligencia no ir a por él. Pero un jugador que le queda un año de contrato y que tiene 29 años cumpliría 30 aquí, en el primer año, imaginados, en el Real Madrid, el Real Madrid no va a pagar precio de traspaso por un jugador así. No, porque además le corta la progresión a otro tipo de jugadores que el Madrid tiene y muy buenos en el centro del campo. Joshua Kimmich en estos momentos no está en los planos del Real Madrid. Estuvo en su momento, pero ya no. Por eso que el tren del Real Madrid, salvo raras excepciones, pasa solo una vez. Aunque haya jugadores como Mbappé que le han pasado unas cuantas. Pero bueno, me entendéis lo que os quiero decir, ¿no? Vamos a hablar también, en este vídeo, de tema de mercado, pero va a ser de otra manera. Va a ser de jugadores que pretenden otros equipos, jugadores que pretenden del Real Madrid, jugadores que están en el Real Madrid y que pretenden otros equipos. La Premier, pues, es la única liga capaz económicamente de fichar un jugador del Real Madrid y que al mismo tiempo sea atractiva para estos jugadores, ¿no? Más allá de un PSG, aunque allí no va a ir nadie, porque ahí está lo que sucede cuando va un jugador joven al PSG y el Real Madrid, los jugadores que tiene, son jóvenes. O un Bayern de Múnich o algo así, pero me entendéis, ¿no? La Premier. Y el Real Madrid es consciente de que algunos equipos de la Premier están interesados en jugadores del Real Madrid y que incluso algunos los han tocado a través de sus representantes. Pues dije en su momento que el Real Madrid, salvo jugadores estilo Vinicius, pues puesto Bellingham, Antonio Rüdiger en este momento que es fundamental, Dani Carvajal, Camavinga, Federico Valverde, pues sacando esos, el resto, si por cualquier motivo llega una gran oferta y ese jugador quiere salir, el Madrid no se cierra una salida, no se cierra una salida. Hablábamos de esto estos últimos días. Ya hace tiempo que os dije esto, pero esto es así. El Madrid no va a forzar a ningún jugador a salir, pero si se dan las condiciones, por supuesto que sí. Y vienen con dinero, como Dios manda, y el jugador quiere salir. De todo esto y mucho más, vamos a hablar en el siguiente vídeo. Vamos para allá. Dentro vídeo, dadle al play. Bien, pues empezamos con lo más reciente, que es lo de más tanto, ¿no? Bueno, estas informaciones que están saliendo no es desmentir lo que hago porque el interés existe, en eso la información es cierta, que Solari es el que ha llevado aquí la voz cantante y ahora está Juni en el tema también, es cierto, lo destapamos aquí hace mes y medio, por lo menos, por lo tanto, eso es verdad, pero de que el acuerdo es inminente, no, no lo es. Repito, el Real Madrid busca una manera de bajar esa cláusula de 45 millones, una de las opciones que barajábamos aquí es que el jugador se quede allí dos años. Aparte que tiene pasaporte italiano, hay bastantes dudas en que pudiese venir porque la reglamentación de la FIFA lo que defiende es no tanto que tenga el pasaporte, por ejemplo, comunitario, sino en que el núcleo familiar donde se mueve, donde vive y demás que es en Argentina, pero bueno. Más allá de eso, el Madrid, el jugador, si lo ficha, no lo ficharía ahora. Por ejemplo, podría hacerlo, pues yo qué sé, imagínate el año que viene, pagar una cantidad y otra cantidad a la hora de venir aquí. Eso sí, eso también el Madrid pretende que con eso la cláusula baje. Hay otros equipos, sobre todo de la Premier, encima de él. Lo que pasa es que el Madrid parece ser que cuenta con la voluntad del jugador, que es lo más importante. Os comenté ya en alguna carta de ajuste, creo que antes de ayer, y lo comenté también hace mes y medio, volví a refrescar eso, lo que dije, vamos, lo que dije estos días es básicamente corroborar lo que había dicho un mes y medio antes, al Madrid el fichaje de ese muchacho, aunque se lo pusiera muy a tiro, no le encaja en este ejercicio económico. Y no es porque el Madrid no tenga pasta, porque el Madrid puede fichar cuatro o más tantuanos. Es porque el Real Madrid, cuando hace números de presupuesto anual, llega al final del ciclo y en la Asamblea el Madrid, aunque solo sea un euro, tiene que dar positivo. Eso es lo que hace el Madrid. Salvo raras excepciones, oye, que puede haber un gasto imprevisto, lo que sea, ¿no? Pero aún así, el Madrid pretende siempre que los números estén en verde. Al Madrid no le encaja un dispendio económico, una anotación este año en ese fichaje. No, no le encaja. Porque, oye, con lo de tener que pagarle una prima de fichaje a Mbappé, parte de lo que quede de Hendrik, que se va pagando en varios años, pero, oye, este año que viene también hay una parte que habrá que pagar. En fin, si viene Davis, finalmente, aunque el Bayern está diciendo que se lo queda allí, ya lo veremos, que el verano es muy largo, ya lo veremos. El más que probable fichaje de Lenny Lloro, que ya os comenté aquí, que está ya con el Lille diciéndole, se acabó, o es el Madrid, o nada. Presión total, no es que se revele, ni mucho menos, pero dice, oye, que ya está, que es el Real Madrid, o no pasa nada, me quedo aquí. Es una media de presión. Pero quiero decir, con todos esos dispendios, el fichaje de más tanto o no, meter ese apunte contable al Madrid no le encaja. Eso no quiere decir que el Madrid no esté negociando a medio plazo para ver si se dan las condiciones y traerlo. Eso es lo que hay. Inminente, no, no va a ser inminente. Esa es la información. Ahora, el Madrid está ahí, en estas condiciones que os digo. Hablando de mercado de jugadores que pretenden del Real Madrid, hay varios jugadores que por su situación contractual unos y otros, pues porque en la Premier son jugadores que le llenan el ojo a cualquiera y son jugadores que a lo mejor no han participado tanto, porque jugar en el Real Madrid como titular es muy difícil, disponer de minutos no es fácil, pues están con vista esos jugadores y algunos tentándolos. Vamos a empezar por el caso de Mendy, que os he venido trayendo información diciendo, bueno, que su representante, Iván Lemaire, ante esa, digamos, no sé su intención, pero el Real Madrid, sopes, tentó, ¿no? Dice, oye, vamos a ver cómo estaría la cosa para renovar a Mendy, ¿no? Es cierto que el Madrid no, de entrada, no quiere una renovación muy larga. Os dije que estaría barajando dos, tres años, como mucho. Tiene contrato hasta el 25, le querría extender hasta el 27, máximo el 28. Seguramente el propio Mendy y Iván Lemaire querrán un contrato más largo y, sobre todo, querrán pasta, ¿no? El Madrid le va a dar un poquito más de lo que cobra y la longitud del contrato sería esa. Hasta el 27, máximo 28. Seguramente 27 con opción a un 28 cumpliendo, pues, una serie de cláusulas, seguramente partidos jugados y demás, pues, por el tema de Mendy, el tema de las lesiones y todo esto. Ancelotti quiere al jugador, bueno, todo esto está hablado, sí, pero el club es el que manda. Entonces, yo os dije que había un club de la Premier pujando muy fuerte, han salido muchas informaciones de quién lo pretende, quién no lo pretende, pero a mí me dijeron, información confidencial, que había un equipo de verdad, de todo lo que suena, porque hablamos siempre que en el mercado de fichajes mucho es humo y mucho son cosas inducidas por los propios representantes, agencias de representación, intereses, que hay cantidad de ellos, algunos que ya está, se nos escapan, pues, decían, hay uno que sí, sí, de verdad está. Yo no quise aventurarme, aunque tenía algunas cosas que me llegaban, por ejemplo, como la del Arsenal. El Arsenal está interesado, desde luego, en Mendy y en otros jugadores del Madrid. El Arsenal ha puesto el ojo en el Madrid, ahora os contaré. Pero, por lo menos a día de hoy, esto mañana puede cambiar, puede cambiar, puede aparecer otro equipo y decidirse ir a muerte. El que hoy está más interesado y me dicen que está dispuesto a hacer una oferta interesante es el Newcastle. Ahora falta saber si el jugador y su representante quisieran ir allí y tal y cual. Bueno, no sé, igual quieren ir a un equipo que tenga más opciones de ganar títulos, pero bueno, Newcastle es un equipo que, aunque tiene pasta, ya sabemos, estos países-estados son así, pero bueno, no está haciendo dispendios a lo loco, no es el PSG, por ejemplo, o incluso más comedido que el City. Vamos a ver. Después tendría que el Madrid querer, o querer no, o sea, poner un precio y que se pagase ese precio. El Madrid, repito, si no renueva a Mendy, como tiene lo de Davis en mente, veremos si viene o no, repito, ha dicho el Bayern que no lo va a dejar salir, bueno, ya veremos. El Madrid no tiene problema en ponerle un precio y que se vaya a Mendy. Tampoco tiene problema en que se quede y renueve, ningún problema. No está especialmente preocupado con eso. El Madrid, pues lo más seguro es que pidiese unos 40 millones de euros. Habrá quien diga que un jugador en último año de contrato es mucho dinero. Bien, bien, pero yo pido 40 y después ya veremos. Al Madrid, a lo mejor, si le dan 30 millones de euros, vamos, lo vende, pero ya, pero tiene que querer el jugador. Por lo tanto, esa es la información. El que está a día de hoy, hay varios, no sé. El Arsenal le interesa a Mendy, pero el que está dispuesto incluso a hacer una oferta es el Newcastle. Me imagino que no la hará mientras no cuente con la aprobación del jugador y su representante, que tampoco me imagino que será muy fácil ahora porque están centrados en la Eurocopa. Pero eso es la información a día de hoy. Ahora cogerá mañana, vendrá el United o el propio Arsenal y ve que el Newcastle va por él y que el jugador está más o menos receptivo y dice, o sea, el jugador quiere salir y por ese dinero está dispuesto. Va, pum, baila, hace una oferta mejor y esto en vez de ser el Newcastle pasa a ser otro. Pero a día de hoy es el Newcastle. El tema de Looning. El tema de Looning, os dije, que había un acuerdo en el mes de abril, en su momento. Yo fui el primero que dije, el Madrid va a tratar de renovar a Looning, va a arreglar los problemas de Llopis con el portero. El propio presidente fue el que se empeñó en eso, hablando con José Ángel y con Looning y así fue. Y el Madrid le propuso una renovación hasta el 29. Y os dije el otro día que dudaba yo, porque no me lo dicen, si ya estará firmada. No lo sé. No lo sé. A Looning lo pretende el United y el Arsenal. El entorno de Looning está por salir, las cosas como son. Pero Looning no lo tiene nada claro. Esto de la final de la Copa de Europa y todo esto, olvidaros de esto, porque Looning, lo de la gripe y todo esto, no, es que joder, no jugó por la gripe, no iba a jugar. Y Looning lo sabía porque Ancelotti había hablado con él y con Courtois con bastante antelación. Eso no es motivo de que Looning quiera salir. Looning puede querer salir porque ve que Courtois ha vuelto bien y a lo mejor, pues, tiene dos o tres años aún de vigencia. Ese es el tema. Y le puede llegar una muy buena oferta, repito, Arsenal y United están ahí. Pero, así como su entorno quizás ve con más buenos ojos la salida, él no lo tiene nada claro. Y si ese contrato ya está firmado, cosa que yo no me extrañaría, pues el Real Madrid está en posición de fuerza. Si realmente, al final, si hay un acuerdo simplemente y no está firmado, pues, oye, al jugador le queda un año solo de contrato. Si el jugador pide salir, Madrid pondrá un precio, pero claro, no es el mismo poner un precio a un jugador que le queda un año de contrato que a un jugador que acaba de renovar hasta el 29. Fíjate tú, el Madrid puede sacar una pasta por ese portero. Pero, de todas formas, Looning no ha decidido marcharse. Es más, su idea, en principio, es quedarse. Pero todo lo que tiene a su alrededor puede inducirle a irse. Capital es saber si ese contrato, esa renovación está firmada o no. Y yo no sé por qué algo me dice que no me la juego a decir. O sea, tengo algunas cosas que me llegan. Es como si esa renovación ya estuviera firmada. Pero no lo sé al 100%. Y eso cambia mucho el tema. Brahim, hace dos meses, en un vídeo que llamó bastante la atención, la gente en los comentarios me dijo, ¿qué dices? Dije, el Madrid no se niega a una venta de casi cualquier jugador, siempre que el precio sea correcto y que el jugador quiera salir. Y uno de ellos es Brahim porque es de los jugadores más seguidos por la premia y que mejor mercado tiene y tal. Esto es así. Esto es así. Brahim tiene contrato hasta el 27. Daros cuenta, Brahim ha marcado 12 goles y 9 asistencias. Ha producido 21 goles y, sumando lo que ha jugado en Liga y en otras competiciones, ronda el 50% de minutos jugados. 50% solo. Y aún así ha producido 21 goles, 12 goles y 9 asistencias. Este le pasa igual que a Luling. Arsenal y United muy pendientes. El Arsenal, Arteta, es un jugador por el que bebe los vientos a morir. O sea, vamos, y estoy seguro, seguro, porque ya me ha llegado que ya han contactado con el jugador. El jugador, en principio, quiere quedarse en el Real Madrid, entiende perfectamente el rol que va a desempeñar. Si el año pasado le costó entrar en el 11 este año, pues a lo mejor le cuesta más, porque además viene Guller ahí que, si sigue progresando así, va a entrar en rotación con más peso del que ha entrado este año. Oye, puede ser que en algún momento Brahim se lo piense, siempre y cuando la oferta del Arsenal sea tan potente de que se lo haga pensar. Si le ofrece el doble de sueldo de lo que cobra en el Madrid o más del doble, es normal que se lo piense. Si eso sucediera, recordemos que este verano es muy largo, muy largo, y hay pretemporada, después de Eurocopas y demás, hay pretemporada. El mercado se va el 31 de agosto, la última semana de agosto se hacen muchas operaciones. A lo mejor el jugador viene con idea de tal y llega, empieza a entrenar, empiezan los torneos de verano, ve que no entra la partida como debería o tal y cual, y de repente le hace clic y dice, mira, tengo una oferta del Arsenal del carajo, me voy. Si eso sucediera, el Madrid va a pedir una pasta tremenda por él y si se la dan, va para allá. No lo dudéis. Ahora, el Madrid no va a forzar a ningún jugador, siempre lo digo, ningún jugador de su plantilla a salir. Arsenal y United, los dos están pendientes de Brahim y muy, muy interesados, pero muy interesados. No sé, entonces, calma, porque vuelvo a insistir, el Madrid no se cierra a hacer una venta. Rodrigo. Rodrigo, os dije hace tres semanas, antes de la Copa de Europa, cuando fue todo este follón, antes de la polémica, no es que Rodrigo estuviera en el mercado, pero evidentemente es la gran operación. Y os dije, con la llegada de Mbappé, la progresión de Guller, esto, lo otro, el propio Barahín que está ahí y demás, que este año para mí lo ha hecho mejor que Rodrigo, más allá de la calidad de Rodrigo que es indiscutible y todo eso, ya lo sabemos, cuidado, y que Rodrigo un año lo puede tener malo y al siguiente produce 30 o 35 goles, entre goles y asistencias, eso es evidente, pero más allá de eso, imaginaros que alguien viene y toca a Rodrigo con mucho dinero, Rodrigo le hace el tilín la cosa y se lo piensa y el Madrid dice, ¿cómo? Pues mira, 150, 160 millones. A lo mejor no lo va a vender en ese dinero, lo va a vender a lo mejor en 120, más bonus, o sea, lo que sea, pero vamos, costó 45, con todo costó 60, 65, lo vendes en el doble, jugador amortizado ya, a estas alturas prácticamente debe estar amortizado, si no lo está, ¿a poco le faltará? Eso cae todo en caja, amigo, imaginaros, y el Madrid, como digo siempre, compensa muy bien, hicimos un vídeo donde repasamos hace un tiempo, no hace tanto, hace 15 días, ventas y compras de los últimos 7, 8 años y ahí, ahí, prácticamente empataban. Es así. Ahora, Rodrigo, aparentemente, por más que ha declarado y ha dicho, a mí lo que me dicen es que no quiere salir del Madrid. El Arsenal, también, que es tremendo, el Arsenal estaba ahí, estaba, digo, estaba, porque hasta hace pocos días barajaban hacer una buena oferta y demás. ¿Qué pasa? Que ahí el Arsenal tiene a Martinelli, tiene a Kai Osaka, tiene a Leandro Tosar, y sería mucho dinero, el Arsenal o cualquier equipo de la Premier saben que venir aquí para fichar a Rodrigo hay que venir de 100 millones para arriba, eso, vamos, eso seguro. Entonces, tienen esos jugadores ahí adelante, prefieren gastarse el dinero, tampoco tienen el dinero por castigo, aunque hay mucha pasta en la Premier, pero ahí, ¿entendéis lo que os digo? Esto no es el City, y han decidido gastárselo en otras posiciones, bueno, pues, por ejemplo, en Brahim o, por ejemplo, en Mendy. Y el Arsenal, a mí, lo que me dicen es que se retira de la carrera, pero está el City. Ahora, el City es un destino incierto, porque está con el tema de las posibles sanción, de, bueno, todas las irregularidades que ha cometido, ¿no? Guardiola para el año se va, me extraña eso que se dice, que Guardiola habló con Rodrigo y tal, puede ser, puede ser. Ofreciéndole aquí y allá, voy a hacer de ti un jugador pal, pim, pam, pim, pero ¿qué cojones si tú para allá te vas? Pero bueno, no sé, no sé. Lo que sí sé es que el Arsenal se retira, el City puede que siga ahí, puede que siga ahí. Rodrigo no quiere irse, pero quien dice esto, dice, a lo mejor viene, que os dije hace un tiempo, ojo al tapado con Rodrigo, y el tapado es el Liverpool. Porque el Liverpool lleva mucho tiempo bebiendo los vientos por Rodrigo, mucho tiempo. ¿Tiene el Liverpool esa cantidad de dinero? Pues sí, porque hace mucho tiempo, pues ha hecho dispendios en fichajes, no hace mucho, hace dos o tres años, dispendios de esa cantidad de dinero. Dalguín Núñez pagó 100 millones de euros al Benfica. Y ojo, que si el Liverpool se decide a ir, vendrá y vendrá serio, es un club serio, de verdad. Y no es un proyecto que, oye, es el Liverpool, y podría ser, podría ser. El tema es, ¿Rodrigo está en venta? Depende. Si él quiere salir y la cantidad de dinero es la que tiene que ser, sí. Pero no lo dudéis, y lo vengo diciendo hace tiempo. Entonces, repito, estos jugadores, Vendí, Lunin, Braín y Rodrigo, son pretendidos por la Premier, seguro. Que yo sepa, posible que haya más, posible que haya más. Me preguntabais ayer, así por repasar un poco, el tema de Ceballos. Ceballos, él mismo, no quiere salir. Lo pretende el Atlético de Madrid, como hemos hablado aquí hace tiempo, pero me extraña mucho que el Madrid lo mande allí. Aunque en un momento dado, fuentes cercanas al Atlético de Madrid decía que había un acuerdo verbal. Quiere decir, si vinieras aquí por años y dinero a cobrar, yo lo conté en el canal, y es una, por lo visto, es un interés serio de la Leti. Pero yo creo que Ceballos, a mí por lo que me cuentan, no tiene ninguna voluntad de salir. Ahora, veremos lo que pasa mañana. Recordemos que este verano va a ser muy, pero que muy largo. ¿Dónde puede sacar dinero en el Madrid aparte de eso? En lo de Miguel Gutiérrez, que, repito, el Gerona le ha comunicado al Real Madrid, por el derecho que tiene de Tanteo y el 50% del pase del jugador, que tiene una oferta de la Premier, seguramente del City. Hay 30 millones de cláusulas, al Madrid le van a caer 15 kilos ahí. Si el Mandí vendiera a Mandí, por ejemplo, en 25-30, pues fíjate tú. Ya nos vamos a 45-40, por ejemplo, y veremos si no se hace alguna operación más. Por lo tanto, el Madrid va a haber salidas. Va a haber salidas. Ya os dije que el Madrid, aunque semanas atrás decía que no necesita vender a nadie, y a lo mejor es así, que no lo necesita vender, pero a día de hoy, a día de hoy, hablamos en mercado, en mercado hay que hablar siempre a día de hoy, ojo, pero lo que sí es verdad es que el Madrid ya no se cierra, es más, ya hasta le apetece que haya alguna salida. Y ese pensamiento sí que no es a día de hoy, ese ya es para todo el verano. Ahora se tienen que dar las condiciones para que eso suceda, que el jugador quiera salir y que el Madrid, quien sea, le acepte al Madrid el precio que ponga. Esa es la información. Gracias por estar ahí. De vez en cuando iremos refrescando, porque en verano es así, pero siempre con seriedad, sin humos y sin hacer cábalas de tal, lo que vaya saliendo, ¿vale? Porque si un equipo toca a un jugador o pretende a un jugador y tú te enteras, lo tienes que decir. Otra cosa es que se vaya a hacer, pero para que sepáis lo que hay. Y el Madrid, aparte de que es sabedor de todas estas cosas de la Premier, también entiende que la Premier es la única. Sacando PSG, donde no va a ir nadie, o un dispendio raro del Bayern o así, los únicos que pueden hoy en día ficharle un jugador al Madrid. Esto es lo que hay. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Llevarlo bien a la Madrid, carajo. A la Madrid, vaya equipazo estamos haciendo. No nos preocupemos tanto por las salidas. Otros están preocupados por las llegadas, tú. No nos preocupemos tanto por las salidas.